Hola amigos, me encuentro aquí con mi primo Porfirio Chifis González, pues estamos aquí en su local, este video tutorial o bueno este video es nada más para decirles y aconsejarles yo creo que me quiero, yo quiero que me compren a fuerza en mi las iPod aquí con mi primo nuevas, pero lo que es en una semana a partir de hoy, en el anterior, he tenido el caso de 5 clientes que me han llegado con iPads, que no sirven, con reporte de e-mail, con reporte de iCloud, reconstruidas, que no les sirve el touch, entonces les han visto la cara y la verdad que no se vale, aquí estoy en el local con mi primo y bueno, te puedes acercar por favor, para que vean, cuando compren un iPad, tiene que estar así, tiene que estar selladita, bien, si les dicen que es nueva y que por cualquier cosa tiene que estar abierta, entonces lo que tienen que hacer es que se las prueben, en presencia de ustedes, que cargue, que pueda tener internet, que pueda tener todas las formas de probar el audio, porque también luego el audio no sirve y si se quiere el iPad para como instrumento musical, tienes que probar el audio, si no les dicen que se los van a probar, si no les dicen que va a tener garantía, si no les dicen eso, es que tiene un problema y aguas porque no les van a regresar su dinero, especialmente aquí y desgraciadamente aquí estamos en el centro, yo también trabajo en el centro, pero aquí en el centro no son más transas para no decir raperos, porque incluso a mí me han visto la cara, entonces, bien abusados por favor, con la gente en segunda mano, con la gente en Mercado Libre, que les venden abusado, háganle 80 mil pruebas a las cosas, eso de que se les queden de ver en el metro, que se los manden por envío, algo que no han probado, aguas, yo si lo hago, yo si vendo así, pero tengo una registración y no lo voy a demarcar o no voy a enseñar por un iPad que yo quiera vender urbana, entonces, abusados, un saludo amigos. Link Computer.